He querido acercarnos hasta la Plaza de la Artillería para ver cómo han quedado las intervenciones que el Ayuntamiento desde el Departamento de Obras ha desarrollado en las paradas de autobuses, exactamente en 48 paradas de autobuses, aquí en la Plaza de la Artillería y siguiendo la línea 4, hemos optado por la línea que mayor número de usuarios tiene, que sea la primera en recibir estas mejoras en accesibilidad que han consistido fundamentalmente en instalar un pavimento acanalado, homologado, que guíe a las sillas de ruedas y a las personas con dificultades de movilidad hasta el acceso al autobús y también una franja longitudinal, en este caso de unos 40 centímetros de pavimento amarillo ha botonado para que las personas con limitaciones visuales y las personas con discapacidad visual puedan tener una guía también. Hemos invertido en total unos 82.000 euros para intervenir y mejorar la accesibilidad en 48 paradas de autobuses y hemos hecho también unas 20 y tantas intervenciones en pasos de peatones. Poco a poco hay que ir mejorando la accesibilidad en la ciudad, los siguientes pasos que vamos a dar son ya en inmuebles municipales, en infraestructuras municipales, está a punto de empezar la intervención que hará universalmente accesible el centro de recepción de visitantes y también la intervención que mejorará notablemente la accesibilidad en una infraestructura cultural como es la casa de la lectura y después seguiremos a lo largo del año interviniendo en las vías públicas como hemos hecho siempre. Se trata de avanzar en accesibilidad porque todo lo que hagamos va a ser siempre poco. Intentamos que esta sea una ciudad inclusiva y facilitar las cosas a todas las personas y por eso nuestro esfuerzo está de alguna manera reconocido por la sociedad en general, el esfuerzo municipal en este sentido y hay que seguir trabajando en esta línea. Quiero agradecer al concejal de obras, a Miguel Merino, que ha sido quien ha liderado el proyecto y hoy estamos viéndolo. Parecen cosas muy sencillas, no son las cosas que llaman mucho la atención en los medios de comunicación, porque sean edificios, porque sean tal, pero son cosas tan necesarias que creo que merece la pena el esfuerzo municipal. Como digo, hemos invertido unos 82.000 euros procedentes de los remanentes del año 2018 pero las obras se han ejecutado ahora en el último tramo. Desde luego este tipo de iniciativas son también gracias a la participación ciudadana y a la preocupación que muchos de nuestros ciudadanos tienen en aportar para que el día a día de la ciudad sea mejor, en este caso al Consejo de Accesibilidad, en el que con su colaboración y con la empresa adjudicatoria del servicio de transporte se han realizado los estudios para mejorar la accesibilidad a las paradas de autobús. Una accesibilidad que no viene a ser la habitual para personas con diferentes capacidades motóricas, sino que trata de comprender y evidenciar también otro tipo de necesidades como las táctiles, las visuales y otro tipo de circunstancias que pueden complicarnos el día a día. Es una muestra de la apuesta que el ayuntamiento hace por adaptar la ciudad a todas las personas en las que ya vivimos y que es un continuo y será un continuo durante los próximos meses. Gracias por ver el video.